Bueno, me parece una excelente idea, porque yo tuve un problema con la electricidad. En la cocina salió una chispa, llamé y me atendieron a la hora. Así que estoy muy contenta con esa tarjeta. Para las personas que viven solas, me parece una excelente idea, porque a veces no tienen a quién recurrir. La he usado dos veces, un descuento excelente. Eso me parece también muy bueno, porque usted sabe, los restaurantes son muy caros y a veces la pensión de jubilación es muy baja y no alcanza para ir a comer rico. Sí, estoy muy contenta con todo lo que está haciendo el alcalde, todas las innovaciones. Bueno, me parece muy bueno, excelente, porque en una emergencia cuando lo necesité, demostraron bastante puntualidad, que es muy importante. En cuestión salud, la puntualidad es muy importante, rapidez y eficiencia. Una emergencia de salud mía, de parte mía, era fin de semana, día domingo, por lo tanto, demostró ahí mayormente su eficiencia, porque el día domingo generalmente no se encuentra un médico disponible. Entonces, mi hijo se acordó del teléfono de la municipalidad y llamó por un por si acaso, a ver si no, pero inmediatamente respondieron. Llamaron por teléfono para confirmar la llamada, luego llegó a la hora exacta la doctora que dijo que iba a llegar y luego incluso ellos se tomaron la molestia de rellamar para confirmar si la atención había sido buena, lo cual da mayor seguridad todavía. Muy conforme y muy contenta con los servicios que da la municipalidad. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, muy buena, sobre todo muy humana, altamente humana, porque ese día 26 de septiembre mi esposo sufrió un infarto cerebral cardiovascular y en ese momento estaba internado él de emergencia en la clínica que ordenaron que lo lleven a Javier Prado inmediatamente para que le hagan todos los chequeos pertinentes. No había qué hacer, la clínica no tenía ambulancia, a pesar de ser una clínica. Bueno, entonces llamé al vecino puntual y me contestaron inmediatamente y me dijeron, sí, lo podemos hacer, dónde es, le dimos todos los datos y vinieron profundamente agradecido a este servicio y como también no es la primera vez que he sido beneficiada con este servicio, para mí son muy importantes y sobre todo me da la idea de la labor que está realizando el alcalde, el alcalde y sus señores regidores y todas las personas que trabajan en la municipalidad. Pienso que la lógica debe ser el servicio mutuo, permanente. La municipalidad cumple con los ciudadanos y los ciudadanos tenemos la obligación moral y material de devolver, devolver en nuestro pago puntual porque en total es una obligación. Vivimos, disfrutamos de nuestras áreas verdes. Esas cosas pues no hay forma como agradecer, simplemente yo digo siendo puntual. Bueno, yo solicité el servicio de gasfitería, llamé por teléfono porque estaba enterada a través de la revista y consulté primero si podía ser atendido este servicio especialmente y me dijeron que sí. La señorita me dio el nombre del servicio de la persona que iba a acercarse a la casa a hacer el servicio, a hacer una evaluación del servicio y efectivamente a los pocos minutos llegó el gasfitero, se presentó y inmediatamente llamó la señorita de la municipalidad a confirmar si estaba el señor ya haciendo el servicio. Y hicieron una evaluación, posteriormente me volvieron a llamar de la municipalidad muy gentilmente la señorita y me dijo que a las 3 de la tarde volvería esta persona a hacer el servicio. A las 3 en punto de la tarde llegó el gafitero, hizo todo el servicio, volvieron a llamar de la municipalidad a confirmar que el servicio estaba ok, que todo estaba funcionando perfecto y para mí el servicio excelente porque no solamente me dio la seguridad de que estaba entrando una persona de confianza a mi departamento y que el servicio había sido excelente. Lo recomendable es estar al día, estar involucrada en lo que es la municipalidad también porque este servicio a mí no me costó absolutamente nada. Todo ha sido gratuito y buen servicio. Y eso es la ventaja de tener, de ser puntual en el servicio. Gracias.